Yo creo que esto no se lo van a saber A veces me pregunto, oh Señor ¿Por qué me has dado tanto? ¿Por qué me has dado tanto que hice para merecer tu gracia y tu amor? Me diste fe y valor Me diste tu bondad Me diste de tu gracia y fe También mi libertad Me diste un buen domingo Y me cubriste cuando el frío llegó Vendaste mis heridas bien Con dulce y tierno amor Un poquito más fuerte Me diste entre los tuyos su lugar Y entre tus brazos Enviaste a un varón por mí Y he sido muy feliz Señor Soy de ti Soy de ti Me diste un buen domingo 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 Yo les pague Yo les pague